De forma pacífica y sin incidentes, se desarrolló la jornada electoral en Tlaxcala. En punto de las 8 de la mañana, el Estado inició este proceso. Los consejos del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se instalaron en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada. El Consejo General de Línea reconoció la participación y civilidad de los ciudadanos en las urnas al registrar una importante afluencia. A las 10.55 de la mañana, el órgano electoral federal emitió un primer reporte sobre la instalación de casillas con el 77.77%, es decir, 1.193 casillas de las 1.534. Para las 14.30 horas, el 100% ya estaba funcionando. Más tarde, trascendió que hubo dificultades menores en la operación de las casillas especiales debido a la demanda de votantes foráneos. Asimismo, consejeros electorales ante representantes de los partidos políticos presentaron un reporte detallado sobre la revisión que aplicaron al material electoral que garantizó certeza en la contienda. En materia de seguridad, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la General de la República, a través de sus diferentes unidades de investigación en toda la entidad, informaron que durante el inicio y desarrollo de la jornada electoral prevaleció la calma y civilidad entre la población. A lo largo de este día, de acuerdo con los reportes de los equipos desplegados por Ahora Noticias en el territorio estatal, todas las casillas tuvieron afluencia y los funcionarios no registraron graves incidencias. Incluso, a unos minutos de terminar la jornada, las filas aún eran constantes. En la zona poniente del Estado, específicamente en los municipios de Calpulalpan, Anacamilpa, Benito Juárez, Santorum y Hueyotlipán, se registró una importante participación ciudadana y las elecciones transcurrieron en calma y orden. La mayor problemática fueron las largas filas que tuvieron que hacer los electores para ejercer su derecho al voto. En la zona oriente del Estado, también se llevó a cabo una jornada electoral en calma, con afluencia constante por parte de la ciudadanía. Los principales inconvenientes fueron el retraso de la instalación de casillas, ocasionado por la falta de mobiliario o la asistencia tardía de algunos funcionarios de casilla. Algo similar ocurrió en la zona centro-norte del Estado, donde se ubican los distritos electorales federales 1 y 3. Desde temprana hora se dieron cita a los sufragantes para emitir su voto, aunque para hacerlo esperaron hasta 49 minutos, como sucedió en la casilla 575 de Yauquemeca. El sur del Estado de Tlaxcala tampoco reportó incidentes durante el desarrollo de la jornada electoral 2018, donde se eligieron diputados locales, federales, senadores de la República y el Ejecutivo Federal. En la zona distrital se instalaron 516 casillas. Ahí funcionaron dos especiales, una en el municipio de Zacatelco y otra en Calpulalpan. Los retrasos también se presentaron en las casillas de las secciones 123 en Apetatitlán, 140 y 127 de Chautempan. Al cierre de la jornada electoral, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones informó que no se reportaron incidentes mayores que afectaran el desarrollo de los comicios ni pusieran en riesgo el ejercicio democrático. Con información de todo el equipo de reporteros, Ahora Noticias. ¡Gracias!